Hola, sí, buenas tardes. Venía a hacer una inscripción, sí, en el libro número 2, nada más que ya tiene una clase y pista que tiene. Sí, ahorita estaba en mi hora de comida, ya casi entraba, pero no hay problema, sí, no hay problema, yo la tiendo, déjeme nada más, prendo aquí la computadora, sí, y que se abra todo para que, sí, para poder entrar al sistema, sí, sí, no hay problema, no se preocupe, sí, ya estaba en mi, en mi, en mi última, sí, en el postre, sí, ya, me gustó una galletita, ¿no? No, ok, ok. Si me permite, voy a comer. Si me permite, voy a comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre que attendancewayo, sí, no, no, no. No, 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 no. Tiempo, ejemplo. un momentito voy a dejar esto acá listo déjenme nada más que entre al sistema si está a la poquita si es que si como está apagada a ver si está a la poquita déjenme entro aquí a la página y y y y y y y y Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Qué lugar nació? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su número? 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 Un momentito déjeme La doy de alta aquí para Poder dejar la matrícula Y déjeme Le marco a la persona de A la persona de los tipos Para que venga y me lo traiga Un momentito Martita Me puede traer un libro Libro 2 de diseño de interior Gracias, aquí les espero Listo No le pides un correo electrónico Ni el número Y me lo puede pasar por favor el correo Algún número extra que tengo ¡Suscríbete al canal! un momentito y es que trabajaste si si no la llamaba si martita que en unos 5 minutos ok aquí la espero en lo que viene a darle libro si voy a si si me permite voy a registrar si una personita que me trajeron aquí un momentito por mientras me trae el libro martita que es suyo yo tengo uno aquí si quiere se lo voy mostrando este es el librito si es el librito este es el librito ya ahorita va en la en la número 2 si que sería este si si todo viene desde el principio algunas cosas si pues ya como usted estuvo en el libro 1 si es que aquí nos pasamos por el libro 1 o el libro 2 si en vez de semestre si si ya como sabe viene todo así desde el principio aunque usted aquí ya se lo sabe pues hay personas que no por eso aquí píjese como como los cepillos o como utilizar los cepillos 1 metálicos cepillos 2 metálicos de 5 tiras de manguito si como utilizar estas linitas para restanar cosas diferentes tipos de linitas navajitas ligas estos masquitos borras para la si esto es para ligar es para la máquina de esta segundita también puede ser manual pero este tipo es una maquita así diferentes diferentes de todos demás que para empapelar para montanas para paredes para diseño son diferentes no todos son iguales si pero una pared que tiene pintura una paredes se puede despegar se puede despegar la pintura es que es el uno con azul para que para que limpieza para escurridores de pintura fue el paso para diferentes parejas con un monolítico escalera con un asegurario que se puede despegar para cualquier accidente que tranquilice más o menos como bueno es la teoría y después las prácticas de pintura Aquí la persona que abrió esta escuela lo hace fomentando que las mujeres hagan este tipo de trabajos también, diferentes roditos, diferentes felpas, estos son diferentes, hay unos que están lisos, otros más cómodos, es para, dependiendo de las partes, los curvaritos estos, bueno también se pueden utilizar cuando quieras hacer un diseño así más o menos en la pared, pero normalmente se usan para cemento, se los acolchonaditos los diseños, si para pared, ya saben, miren aquí están, y también pues para hacer diseños, no sé cómo utilizarlos para que no se tire tanta pintura. La limpieza, es muy primordial la limpieza porque después se llaman a perder los materiales, si algunas, algunas de estos, de estos cepillitos o algunas de las brochitas, a veces son de algún tipo de, de pelito que tiene sus cuidados, también para que le dure más, para que no sea, que nada, que nada, no utilizo una vez y ya la tenga que tirar porque le pego que, la pintura o cualquier cosa, entonces, aquí les dice como limpiarlas y guardarlas, este tipo de cosas, es como ponerlas, también les dice aquí, como se agarra la brocha, para, pues sí, para que no se pase la línea y eso, miren, o sea, es que dependiendo de cómo ponos de la mano, es como, sí, para que todo sea uniforme, miren, el pincel aquí tiene esta metallita aquí, aquí no se agarra, se agarra, así, y, igual esto, miren, sí, los rodillos, miren, aquí, le dan opción por si no tiene, la máquina, para evitarlo, Aquí hay algunos colores que tienen contraste, porque algunas personas no saben que colores van, si pintan adentro de una casa con colores que no contrasten y pues a veces ya se ven más pequeño, más oscuro. Ahora vamos a probar Sí, esta, la pistola, sí, con presión. ¿Esto puede ser para cortar el papel tapés? ¿Cómo, sí, cómo rezanar y limpiar una pared antes de poner el papel? Sí, ¿qué líquido debe poner para que abajo del papel tapés no se vaya a humedecer? Sí, ya veré cómo se pone el papel. Ya veré cómo queda. Bueno, si quiere, mire, le puedo, le puedo dar este y ya, ahorita que tenga un momentito, yo me quedo con el otro sí. ¿Va a hacer el pago ahorita? Sí, voy a hacer el pago en lo que resta del trimestre. Sí, es que la lectora, bueno, la que hizo este lugar, este instituto, sí, permite que lo paguen a bonos o por pagos, ya sean los útiles o desgraciados. Sí, lo hace traigo a las mujeres y también, pues, a algunos hombres, ¿no? Sí, no hacemos diferencias. La clase está impartida por, a usted le toca a un maestro, ¿sí? Sí, y algunas maestras, yo tuve que tomar todos los cursos, aunque, sinceramente, ya casi no me acuerdo. Sí, es que todos los que trabajamos aquí tenemos que quemar todos los libros, sí, para estar empapados del tema, sí, claro que sí. Ok, entonces, eso sería todo. Sí, hasta luego. Voy a terminar unas cosas que me faltaron. ay si se me olvidó darle el número de matrícula aquí está el libro, si? disculpe, hasta luego que onda Martita, ok el libro, si? aquí está ok, bueno, si ya me voy a salir, pero voy a terminar de hacer unas cosas, voy a acomodar las cositas, ya, ya, si, bye hasta mañana ok 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 listo ya me voy muy bien no estoy listo con este cuadro ok bueno voy a llegar ahora listo 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 vamos a ver listo 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 a yo ya ya